hola amigos bienvenidos al canal hoy os presento los mejores taladros para el profesional así que si estáis interesados en saber cuál es el taladro más adecuado para vosotros quedaos hasta el final para no perderos nada recordar que tenéis los links de todos los productos de este vídeo abajo en la descripción si os gusta el contenido de este vídeo suscribiros ya y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y ahora sí vamos allá número 1 maquita dhp 480 este taladro es increíble es ligero pero a la vez las baterías se cargan rápidamente pero la duración trabajando con ellas es muy buena este es un taladro combinado a batería de 18 voltios las baterías son de litio y cuentan con 5 amperios lo que hace que su duración sea muy buena cuenta con un motor bl sin escorillas 16 posiciones de par de apriete portabrocas automático de 1,5 a 13 milímetros velocidad variable en el gatillo y luz de trabajo mi opinión es que maquita es una de las mejores marcas en relación calidad-precio del mercado número 2 de igual xr 18 voltios este es un taladro percutor compacto con baterías xr de 5 amperios cuenta con un motor sin escobillas para una excelente eficiencia su diseño ultra compacto ligero permite el uso en espacios reducidos cuenta con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso a la tornilla en una gran variedad de materiales gatillo inteligente dos baterías pinza para cinturón y recepción magnética de puntas esta máquina es una gran herramienta para el profesional número 3 voz profesional gsr 18 voltios este es un taladro a batería que posee una larga vida útil y alta calidad gracias a la transmisión totalmente metálica y al motor f sin escudillas además dispone de características innovadoras como el acoplamiento de precisión y el control kickback es el líder en tamaño compacto para un manejo perfecto y ergonómico dispone de un sistema de pc que protege la batería contra sobrecarga calentamiento y descarga total también un sistema mp que impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil en conclusión un buen taladro número 4 metabo sb 18 esta es una máquina de buena calidad precio para los profesionales tiene una fuerza increíble para su tamaño cuenta con baterías de 18 voltios y 5 amperios con una muy buena autonomía tiene gancho para el cinturón empuñadura adicional cuenta con un potente motor de cuatro polos para perforar y atornillar rápidamente mecanismo de percusión de gran potencia luz de trabajo integrada porta brocas de 1,5 a 13 milímetros cusillo con hexágono interior para puntas de atornillar esta es una máquina robusta y con una gran vida útil muy recomendable número 5 milwaukee m18 este taladro percutor a batería es compacto y manejable cuenta con un motor sin escobillas de última generación es potente y duradero uno de los taladros más potentes del mercado cuenta con un par de 135 newton metro monta un porta brocas metálico más resistente y duradero las baterías de 18 voltios y 5 amperios tienen una gran autonomía la iluminación led integrada es más potente que el modelo anterior una gran máquina para el profesional bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si este vídeo se ha sido de utilidad dejar un like y suscribiros para que podamos seguir haciendo vídeos como este nos vemos